Ignórame todo lo que pueda Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calle a la luna llena, mami Tú, por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Para nadie es un secreto Que somos uno para el otro Cuando pasa estos días pensando en ti Si no responde me vuelvo loco Hombre, nosotros peleamos por estupideces siempre, yeah Al final nos arreglamos y seguimos con nuestra relación Títulos de amor, ademento en nuestra historia Crece, tú eres loca, yo soy loco Que más quieres, que más quiero yo Si contigo encontré el amor Volvemos a veces pero somos dos Locos, locos, malas pesos si no estás aquí Si tú no estás bebecita yo no soy feliz Ignórame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Por más que pase el tiempo, girl Falta que la, yeah Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yeah, yeah, yeah El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Te ovi donde rums, donde rums, donde rums Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Y eso es verdad de ti Yeah, yeah, yeah El sentimiento se hace grande cuando nunca se olvida Bien Vale